Buen día paterno, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con DeepFaromei, un excelente juego que se trata de supervivencia, tenemos que sobrevivir a una guerra, una guerra mundial que se ha exatado actualmente y tenemos que sobrellevar eso, o sea, todo está totalmente destruido, tenemos que empezar a sobrevivir, bueno esta es la versión clásica, vamos a ir a la versión historias, donde está excelente, yo ya he jugado esta la promesa del padre, que no sé, creo que no la cumplí, porque nunca pude encontrar más a mi niña, se me perdió en los inicios de la partida y no sé si fue que yo me demoré mucho, tardé mucho en ir a los sitios que ellos me decían, donde se tenían pistas y sobreviví yo, se acabó la guerra, pero nunca pude encontrar a mi pequeña hija, entonces ese capítulo lo voy a repetir y voy a intentar hacer más rápido las cosas, a ver si tiene un final diferente, porque es que no puede terminar tan trágico, entonces vamos a jugar, vamos a jugar brazas, vamos a jugar esta parte de la historia, que esperamos lograr hacerla ahora, esperamos que no tarde mucho, porque este video va a ser largo, nos vamos a tardar algo, nos vamos a tardar un poco, entonces eso es lo que esperamos, vamos a hacer esta transición aquí, permítanme, y yo cuadro todo acá, déjenme, this war of me historia, entonces vamos a jugar esta historia de brazas, donde aquí lo que me encanta es que tienes que sobrevivir a la guerra, a los rebeldes, ladrones que se meten a acechar tu refugio, a robarte tus recursos, así como nosotros también nos vamos a refugio de los demás, o a lugares en específicos, a buscar recursos, a robar, porque hay que sobrevivir, en las versiones anteriores, en las versiones anteriores, podíamos aceptar a personas que venían a tocar nuestra puerta, pidiendo ayuda, pidiendo refugio, entonces lo aceptábamos, y ellos nos ayudaban a gestionar nuestro refugio, a poder ir a buscar recursos, porque habían algunos que tenían habilidades especiales, entonces todo esto nos ayudaba, aquí no sé si se puede, así se puede, lo vamos a hacer, o sea, hay que gestionar todo, desde las enfermedades que nos dan por el clima, por el frío, cuando hay demasiado frío, y no nos sabemos proteger bien en el refugio, no tenemos acoplado el refugio para el frío, nos va a dar duro, también tenemos que llevar las lesiones, porque nos lesionan cuando vamos a robar, cuando vamos a buscar recursos, nos pueden atacar los soldados, o algún rebelde, tenemos que tener mucho cuidado con eso, también tenemos que gestionarle el estado anímico de nuestros personajes, porque hay muchos que son frágiles, cuando ven asesinatos, cuando pasa algo en el refugio, cuando nos muere alguien, porque también se mueren, y no hay marcha atrás, se nos muere alguien en el refugio, en caso tal de que tengamos varias personas, eso también los deprime muchísimo, y no podemos hacer, o sea, si nos gestionamos todo este estado anímico, y todo demás, cae en depresión, y nuestro personaje termina suicidándose, entonces, eso me encanta, eso, aparte de todo este apartado gráfico, que es como modo lápiz, lo hace especial este juego, así que los invito a que lo jueguen, los que no lo han jugado, los que sí, esa explicación es como para los que nunca lo han jugado, que es primera vez que lo vienen a ver, entonces, bueno, este video va a estar un poco largo, empezamos aquí, esta historia de aquellos que lo intentaron, esta es la historia de esas personas, como decía, que iba leyendo ahí, si iban leyendo el párrafo, es la historia de esas personas que intentaron, intentaron luchar, intentaron sobrevivir, escaparse de esos rebeldes, entonces, vamos a ir, vamos a ver, aquí al parecer, nuestro personaje está herido, al parecer va gravemente herido, y está en medio de la nada, no sé hasta dónde, si aquí vamos a llegar al refugio, aquí como que llegamos a un refugio, siempre iniciamos en un refugio, un lugar que ha sido atacado por la guerra, pero vamos súper mal, no sé qué le ha pasado, vamos a ver si, no sé si ya lo explicaron esa parte de lo que le haya pasado, o lo van a explicar ahora, pero vamos a avanzar, vamos a intentar, pero este es el refugio más pequeño que he visto, no creo que este sea el refugio donde vamos a adicionar, porque no veo nada, al parecer no, vamos a seguir avanzando, miren todo, o sea, todo como está devastado, oh, aquí como que vamos llegando al refugio, y está bastante grande, se ve bastante grande este refugio, sí, 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 hemos llegado, aquí estaba pidiendo ayuda, este va a ser nuestro refugio, nunca, nunca lo había visto y ni siquiera así, eh, muy, muy, muy bacano, eh, aquí está, por favor, ayuda, aquí viene esta chica, Dios mío, ¿qué te ha pasado? Venga, vamos adentro, bueno, aquí nos ayuda esta chica, me imagino que debe ser una desconocida, brazas, es aquí donde inicia todo, entonces, vamos a ver de qué trata esta historia, la otra era el padre y la hija, eh, que habían perdido a la esposa, todos se habían ido al carajo y tenían un hermano loco, vamos a ver esta, de qué trata, lo que sí sabemos es que toca sobrevivir sí o sí, pero iniciamos en condiciones de extrema porque iniciamos en un frío tremendo, bueno, al menos veo que tiene una especie de fogata acá arriba, así que el refugio no está haciendo mucho frío y no me van a enfermar, esa parte está bien, eh, veo una fogata acá arriba en el tercer piso, lo que ven ahí esas llamas, es como una fogata que han hecho, una especie de chimenea, bueno, aquí está, aquí ahora mismo nos mostrarán la historia, bueno, aquí nos muestra la historia, bueno, un crudo invierno se cierre sobre Pogorén, estamos en la ciudad de Pogorén, haciendo la vida, la vida en la, en la sediada ciudad aún más difícil, la gente ha estado intentando sobrevivir al constante bombardeo, los tiroteos y la hambruna, ahora también tendrán que enfrentarse al frío extremo, vaya, por eso les decía que empezamos en una manera extrema porque está haciendo mucho frío y esto afecta muchísimo a nuestros sobrevivientes, Anja luchaba todos los días, Anja es la chica, eh, Anja luchaba todos los días contra esas diversidades cuando un hombre herido por un arma de fuego y a punto de morir, el chico que veníamos, con el que veníamos, a punto de morir, se desmayó en su puerta, lo acogió sin pensarlo dos veces, esperando a que mejorara algún día y le contase qué había pasado, ok, ahí tenemos el recuento de lo que ha pasado, vamos a acercar un poco más la cámara para que podamos ver detalladamente aquí está la chica y aquí podemos llevar al chico, eh, forastero, de momento no sabemos el nombre, la chica sabemos que se llama Anja, ok, vamos a leer un poco la biografía de nuestro forastero, hombre desconocido, tiene ahí sus, 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 cómo le podríamos decir, sus instintos o sus rasgos que son peculiares del personaje, como por lo menos aquí que lo ven, resaltaba en naranja, que dice que es fumador y es astemio, astemio, sería astemio, bueno, nos dice forastero, un hombre se ha desmayado en la puerta de la casa de Anja con heridas de bala y muriéndose de frío, de momento está inconsciente, pero de vez en cuando Anja le oye murmurar en sueños, lo que sea que está soñando debe ser bastante perturbador, vaya, ahí lo tenemos, entonces vamos a manejar, porque mira, aquí nos muestra el estado y nos dice que tiene, que me olvidé mostrarles eso, vamos a ver si por acá, por acá no nos sale, bueno, pero acá nos dice que tiene, que está con mucha hambre, gravemente enfermo y está recuperándose, la enfermedad es por el frío y herido leve que es por la bala y se está recuperando, vamos a manejar entonces a Anja, podemos interactuar con todos los personajes que tengamos, solo que si están en ese estado que está, nuestro compañero no podemos hacer nada, bueno, está empeorando, su frente está ardiendo en fiebre y está temblando todo el tiempo, vaya, vamos a ver esto aquí que es, la mochila del forastero, es la mochila del forastero, no voy a cotillar sus cosas, pero no he podido evitar ver algunos objetos religiosos en el interior, un manto de oración, una vela ornamental y algo más, debe ser muy valioso para él, por ver, bueno, eso es lo que tenemos, lo tenemos enfermo, tenemos que encontrar algo de medicina para darle, de momento no tenemos, le explico un poco, este es nuestro refugio, estos iconos que salen aquí es porque podemos interactuar, de hecho vamos a interactuar, nosotros tenemos nuestras cosas, que de momento no tenemos nada, entonces empezamos a buscar en todos estos objetos que podemos interactuar, este es nuestro taller sencillo, es donde podemos empezar a fabricar camas, porque tenemos que dormir en camas para poder dormir cómodamente, porque si duerme muy incómodo, también va a afectar el estado de nuestro personaje, tenemos silla para que puedan descansar, tenemos un radiador sencillo, que este es el radiador que tiene arriba, para poder calentar el refugio en momentos de frío, radio, talleres y demás, todos estos objetos, y explico, y podemos empezar a crear, tapar, bueno, todo este poco de cosas, solo que de momento no podemos hacer camas, tenemos una, ah no, no tenemos cero, entonces en donde está durmiendo el forastero, en donde está durmiendo el forastero, si es una cama, bueno, ahí hay una cama, no sé por qué me sale que no tengo disponible, entonces hay que iniciar a buscar recursos, espere, pausamos un poco aquí, voy a poner aquí para pausar un poco aquí, para explicarles, lo que tenemos en la parte de acá arriba, es la hora, son las 8 y 40, si ven, y se dedica 8 grados centígrados, es la temperatura que tenemos actualmente dentro de nuestro refugio, porque está calentando, afuera tiene que estar haciendo muchísimo más frío, entonces, en el día, el juego se divide entre día y noche, en el día chicos, en el día tenemos que gestionar nuestro refugio, creamos cosas, como lo mejoramos, creamos herramientas para ir a buscar, como podemos buscar palas, cuchillos para defendernos y demás cosas, para poder desatrancar puertas, porque hay puertas que están atrancadas, hay rejas que hay que cortar, entonces tenemos que crear una sierra, entonces todo eso lo hacemos en el día de nuestro refugio, esa ya es como nuestro refugio, nos preparamos todo, preparamos, también podemos descansar, porque en la noche tenemos que decidir, si nos quedamos cuidando nuestro refugio, si nos quedamos descansando totalmente, si estamos muy cansados, o si salimos a buscar recursos, cuando regresamos llegamos cansados, entonces tenemos que gestionar rápido, y dejar que nuestro personaje descanse en una cama, para que pueda dormir cómodamente, si no tenemos cama no lo podemos hacer, entonces, en el día chicos, gestión de recursos, para que sepan, esta primera parte es como más explicativa, vamos a ir acá arriba, donde hay estas manos, así como, bueno vamos primero a esta, bueno esta de acá, donde hay estas manos es porque podemos buscar algo, hay recursos o hay algo para buscar, en estas manos, de resto los otros tipos de iconos, son objetos, en los cuales hay que interactuar, que iré explicando poco a poco, que horas tenemos acá, la preparación de la guerra, el griso, entonces vamos a coger todo, acá hay una capacidad ilimitada, de espacios para almacenar, debido a que estamos en nuestro refugio, cuando vamos a buscar, según el personaje que tengamos, así mismo, llevaremos espacio de almacenamiento, así que allá no podríamos coger todo, como lo estamos cogiendo acá, sino saber, cuáles son los recursos, que más necesitamos, déjenme configuramos acá un poco, a ver si, se le puede, bajar un poco a la música, volumen de la música, perfecto, le bajamos un poco el volumen a la música, para que no esté tan fuerte, continuar, listo, miren, aquí tenemos, esta es nuestro, nuestro radiador sencillo, donde lo podemos mejorar, y ya va a consumir menos recursos, pero necesitamos, este tipo de componentes, componentes que necesitas, eso, entonces, ahí tiene 5 de combustible, de momento, tenemos como para 5 días, o 4, entre 3 y 4 días, la temperatura es casi perfecta, si, la tenemos casi perfecta, vamos a ver donde más, podemos buscar, acá abajo, podemos buscar recursos, recuerden, en la mano, podemos buscar recursos, la extensión, los objetos de las puertas, pues son, las puertas con las que hay que interactuar, aquí tenemos, cogemos recursos, tenemos materiales, y tenemos agua, que es estas gotas, vamos a comer todo, y acabamos de interactuar con esta puerta, a ver que hay, creo que acá adentro, no hay más nada, afuera, si hay algo, la cerradura está muy, es muy sencilla, debería poder abrirla, ok, está cerrada, entonces tenemos que buscar, tenemos que, vamos a crear un taller, que es de lo más importante, aunque vamos primero acá, oh, mire, oh, nuestro refugio sigue aún por acá, que guay, no había visto esta parte de refugio, eh, vamos para allá, oh, que bacano está este refugio, vamos a abrir acá, que nos dice, el taller del abuelo, ok, hace un tiempo que no lo veo, me trae tantos recuerdos, no alcance a leer lo último, y ahí está, ese uro de juguetes que me hizo, esto como que la pone muy melancólica, eh, ah, va, recuerdos, eh, que bacano, oye, ella le está pintando, ¿eh? ¿Sabes cuándo sea mayor? Quiero ser un artista como tú, la chica, eh, Yad, seguro, eh, tienes un gran talento corriendo por tus venas, y sin duda tienes mucha pasión, ¿te está riendo de mi abuelo? Oh, Anjad, no, no me atrevería, de hecho, tengo algo para ti, ven, échale un vistazo, ¿qué estás tallando? Es un caballo, Yad, casi es un uro de vicena, ¿Alguna vez has visto uno? ¿Habías visto uno? No, pero, recuerdo que he leído sobre ellos, esos eran, solían vivir alrededor de Pogoren, ¿verdad? Ah, sí, en las escapadas laderas de las montañas de vicena, protegieron y guiaron a nuestro pueblo durante generaciones, y después se convirtieron en un símbolo de nuestra libertad, anda, toma, bueno, ahí está el caballito, ¿me lo puedo quedar? ¿se lo ha regalado? Ahora es tuyo, pero tienes que cuidarlo bien, de la misma manera que esos uros cuidaron del pueblo de vicena en el pasado, pues ya está, ahí está la historia del caballito que le han regalado a Anja, ya está, ya sabemos que ese es el taller del abuelo, ¿qué es esto que está aquí? Aquí está, colección principal, lista de obras de arte, uro de madera, ¿pero qué haríamos con esto? Ok, ah, ok, aquí nos muestra, acción del objeto, usar como combustible, no, no voy a perder este, este objeto importante que le han dado, colección principal, uro de madera, arte, una figura de un uro hecha de madera de tilo, es un símbolo viceno, legendario, el abuelo de Anja lo talló por ella, para ella cuando era pequeña, esta es la pieza más preciada de su colección, y un recuerdo de su feliz niña junto a su abuelo, ok, no podríamos dañarlo, estas son como las colecciones, bueno, nos dice que podemos usar como combustible, pero collar de Anja, pero obviamente no voy a usar nada de esto, vamos a dejar eso, eso ya después lo leo yo, salir, ok, ahí tenemos la colección, vamos a buscar acá, o el taller del abuelo, que bacano está nuestro refugio, está muy muy bueno, al parecer tenemos como una especie de huerto, abajo, vamos a buscar aquí, cuando nos sale la lupa, es porque hay pistas, esta clase de notas, que podemos buscar, si estamos detrás de algo, pues hay una pista, hay notas, algo que ha dejado alguien, en algún tiempo, la familia de Anja, estuvo guardando obras de arte, este cobertizo, en este cobertizo, durante décadas, entre ellas, se encuentran piezas locales, únicas de arte viceno, y recuerdos personales, de gran valor sentimental, para Anja, y lo único, que la mantiene, unida a su pasado, o sea, no podría vender nada, de estos objetos, que están aquí, aunque pudiera dañarlos, y usarlos como combustible, no lo haré, porque representa muchísimo, para ella, bueno, vamos a buscar aquí, bueno, la temperatura está adecuada, listo, perfecto, aquí, miren, este objeto que tenemos aquí, es una gansua, me sirve para abrir la puerta, esa que estaba en el lado allá, pero no la voy a usar acá, porque esta gansua, hace menos ruido, que la palanca, que podemos llevar, y se puede usar varias veces, y esta gansua, se puede usar, una sola vez, entonces, esa me sirve más, para esos lugares, donde necesite, no hacer ruido, que tenemos aquí, jardín de verduras, ok, ok, un jardín de verduras, podríamos crear estas verduras, y además, esta es la más importante, esta verdura, nos sirve para hacer alimentos, listo, ya sabemos que tenemos, un jardín de verduras por acá, el cual podríamos ir, a ese segundo piso, no sé si puedo acceder, vamos a coger todos estos recursos, vamos a subir, y vamos a ver acá, salud para ver, que tenemos acá, a medida que la colección crecía, el abuelo de Anjat expandía su taller, para guardar más, más obras de arte, perfecto, acá, no, no se puede acceder al segundo piso, ok, vamos a salir, vamos a ir a nuestra, otra parte de refugio, vamos a cerrar la puerta acá, para que no nos entren los ladrones, y listo, miren, 2.50 pm, el día acaba a las 7 pm, ya tendríamos que tener todo listo, vamos a ver si ya puedo crear un taller, un taller sencillo, vamos a ver si ya podemos crear, este taller de metal, que es súper importante, para crear nuestras herramientas, que nos ayudarán, así que vamos a fabricar este taller sencillo, lo vamos a poner, vamos a ver, no lo voy a poner en la entrada, pero aquí está la cocina, la cama, acá creo que no me cae más cama, vamos a poner el taller, en esta parte de acá, aunque esta parte de acá, está buena para una habitación, si, esta de acá también, vamos a poner el taller por aquí, si me deja, no me deja, bueno, vamos a ponerlo acá, vamos a poner el taller allá arriba, que es donde vamos a fabricar nuestras armas, todo, nos va a ayudar muchísimo, ahí está, miren, todo toma un tiempo, de hacer, de preparación, entonces ahí está, cuando se llena el círculo, es porque ya se ha completado, si la termino, o la interrumpo aquí, ya no podré continuarla, tendría que iniciar de 0, son las 4 y 20 pm, siempre tenemos que, tratar de hacer todo, gestionar todo al inicio, antes de que acabe el día, porque ya no podremos, ya tenemos que decir, si nos quedamos a dormir, o ir por recursos, pero lo más importante, es esta palanca, que es donde podemos forzar esas puertas, vamos a fabricarla, nos dice el tiempo de preparación, alcanzamos a prepararlo, y abrimos, este escaparate que tenemos aquí a la izquierda, por abrir, luego ya, más adelante, haremos otra cama, pero más adelante, luego haremos una pala, porque a veces tenemos escombros, y sin una pala, tardamos muchísimo en quitarlo, tenemos escombros, que nos obstaculizan el paso, y entonces, nos toca quitarlo, por eso casi siempre, que vamos a buscar, tenemos que llevar una pala, vamos a ver si puedo crear la pala, perfecto, tenemos recursos, para poder hacerla, hacemos la pala, que es de las herramientas principales, más importantes, para ir a buscar, y luego, bueno, este manto, ahora sigue durmiendo, está recuperándose, se me hace conocido, de las versiones anteriores, de ese rostro, solo que lo jugué hace mucho tiempo, y ya no recuerdo, pero se me hace, que era como un bombero, algo así, un bombero, o un explorador, el forastero, que tenemos ahí, bueno, listo, tenemos la pala, bueno, las hay 50, ya no alcanzamos a abrir esto, porque mire, 6.50, 7.00 pm, aquí ya acaba el día, 7.10, creo que acaba las 7.30 pm, entonces el día, creo que alcanzamos a abrir esto, alcanzamos a abrirlo, 7.30, ah no, a las 8 pm, acaba el día, cogemos todo esto, perfecto, genial, tenemos esto, que nos sirve a alimentos crudos, si lo cocinamos junto con estas verduras, va a saber mucho mejor, pero para eso, tenemos que construir una cocina, entonces, listo, acaba el día, entonces, 8 pm, nos acaba el día, llega la noche, y vamos a decir, tenemos que salir a buscar al forastero, lo vamos a dejar ahí descansando, se hizo de noche, y pasamos a la segunda fase, del juego, que es la noche, que es donde decidimos, vigilar, es decir, que nos quedaremos vigilando el refugio, por si entran ladrones, por si vienen forasteros, ahí a robarnos y demás, o dormir, aquí dormir, duerme en una silla, o duerme en el suelo, va a dormir incómoda, y va a amanecer, con problemas al día siguiente, entonces, por eso tenemos que tener varias camas, en caso tal de que seamos varios, como en esta ocasión somos varios, entonces, no hay otra cama, entonces, vamos a ir a rebuscar, a él no podemos darle otra opción, porque está enfermo, y está gravemente herido, entonces, se va a quedar a dormir, en la cama, la única cama que hay, no siendo así, acá tenemos, en esta parte de acá, en esta parte de acá, ay chicos, déjenme, es que no sé, si cambié al modo gameplay, creo que sí, en esta parte de acá, tenemos, en esta parte de acá, tenemos los lugares, esta es la ciudad, como pueden ver en este mapa, ahí tenemos los lugares, donde podemos ir a buscar recursos, entonces, vamos a ir a casa del vecino, y en la parte de acá arriba, nos muestra la pequeña descripción, de lo que es el lugar, vemos, casa del vecino, una pequeña casa cerca, a la de Anjat, el viejo Tito, se llama así, o se llamaba nuestro vecino, que era amigo de los padres, de Anjat, vive ahí, se volvió bastante introvertido, cuando murió su mujer, pero podría valer la pena, hacerle una visita, quizás tenga algunos medicamentos, de sobra, y acá nos muestra, lo que podemos encontrar, lo que hay en ese lugar, nos dice que hay cierta cantidad, de materiales, hay un montón de armas, y un montón de piezas, entonces, vamos a prepararnos, vamos a llevar esta palanca, por si hay que forzar algo, y llevamos esta pala, miren la cantidad de espacio, que tenemos en nuestra mochila, que es súper importante, para poder gestionar bien, tenemos 11 de espacio, solo llevar esta palanca, y esta pala, nos ocupa, cada uno un espacio, dos espacios, y ya podríamos traer, nueve cosas más, entonces, por eso es súper importante, saber, qué es lo que más necesitamos, qué llevar, para poder llevar, la mayor capacidad posible, nos vamos a rebuscar, nos vamos a rebuscar, a la casa del vecino, tengo que entrar a robar, lo siento, lo siento, por nuestro vecino, pero, hay que ir a robarle, espero que ya no se sienta mal, porque muchas veces, los personajes, se sienten mal, por este tipo de cosas, que hacemos, y sufren un bajo, un tremendo, y ya no pueden, ya no podemos, tener buena jugabilidad, con ellos, entonces, acá miren, cuando tenemos, estas ondas, en rojo acá, indica que hay movimiento, ahí, que hay sonido, hay movimiento, en esa parte, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque pueden ser animales, pueden ser unas ratas, que se están moviendo por ahí, o pueden ser personas, a veces, estas personas, son agresivas, o son pasivas, o neutras, o sea, son temerosas, que se esconden, corren cuando nos ven, por lo general, las personas ya, mayores de edad, los viejos, los ancianos, tienden a correr, cuando nos ven, son esas temerosas, las neutras, simplemente, nos dicen alguna cosa, y ya, y las agresivas, si nos atacan, hay unos que nos dan la opción, que haces aquí, vete, cuidado con hacer tal cosa, nos dan la advertencia, pero otros, apenas nos ven, nos disparan, los soldados, por lo general, suelen ser así, entonces, hay que tener mucho cuidado, en estas partes, donde nos diga, que hay presencia, de rebeldes, o de soldados, esto no se lo piensan, dos veces, para atacarnos, entonces, por eso, la búsqueda, ponemos todo esto, aquí tenemos materiales, estas cajas, primer icono, que tenemos aquí a la derecha, que está resaltada, son materiales, y estas, y aquí son piezas, todo esto nos ayudan, para mejorar cosas, y fabricar, entonces, podemos correr, o podemos ir caminando, para hacer menos ruido, me encuentro muy mal, no sobrevivir esta vez, miren, es una persona, porque ahí está, Tito, estás en casa, bueno, como lo conoce, lo está llamando, lo está llamando, y está diciendo, que no va a poder sobrevivir, igual, tengo que robarle, creo que, he oído ruido, si Tito está allá arriba, vamos a llevarnos el agua, que es de lo más importante, y nos vamos a llevar el azúcar, estas, que son hierbas, las vamos a dejar por ahora, bueno, como es la casa de Tito, vamos a avanzar con confianza, ya vamos a ir a ver a Tito, antes quiero robar algo, antes de que se llene de remordimiento, nuestra chica, estas piezas, este café se vende muy bien, en el frío, algunos bebemos café, para tener fuerza, para sobrevivir un día más, el café se pone súper caro, cuando estamos en temporada helada, entonces voy a llevar el café, voy a dar estos casquillos, y voy a llevar el café, voy a llevar el café chicos, es más importante, vamos a abrir esta puerta, que está trancada, miren, cuando sale este icono, con la palanca, es porque podemos abrirlo, con la palanca, porque está trancada, si tuviéramos una gansua, a veces se pueden abrir, con la gansua, perfecto, lo abrimos, acá debe haber algo, vamos a coger esto, la noche, igual que el día, también tenemos un tiempo límite, tenemos un tiempo límite, para la noche, cuando nos venimos a buscar, esas piezas, son súper importantes, vamos a dejar el azúcar, y nos llevamos esta pieza, la noche también, la noche también, venir a buscar, creo que tenemos, hasta las 5 de la mañana, porque tenemos que regresar, a las 7 debemos de estar en casa, entonces, nos toma dos horas, regresar a casa, si nos dejamos coger el tiempo, y automáticamente, el juego nos regresa, vamos a tener problemas, porque llegaremos tarde, pueden haber imprevistos, en el camino, porque en el día, hay más rebeldes, por ahí afuera, nos van a ver, mucho más fácil, entonces, no es conveniente, dejar, que el tiempo nos pille, tenemos que hacer, todo eso a tiempo, bueno, hemos sacado acá, no tenemos más espacio, en nuestra mochila, que por cierto, bastante pequeña, vamos a ver a nuestro vecino, que estaba por acá hablando, que está muy malo, miren que dibujo, tan hermoso está allá atrás, Tito está todo bien, me estoy congelando, no me diga que ahora, me tengo que llevar a Tito, a nuestro refugio, vinilos de Tito, una colección de discos, de vinilo de Tito, un verdadero, melómano, melómano, estuvo coleccionando discos, únicos durante años, la música de estos, de estos álbumes, casi olvidados, le recuerdan a tiempos, mucho, tiempos mucho mejores, esto es algo especial, para Tito, vamos a hablar con nuestro vecino, Tito, a ver qué pasa, qué frío, tú eres Anja, verdad, necesito tu ayuda, por favor, nos dice Tito, el viejo Tito, ay, no me digan que ahora, me van a pedir que me lo lleve a refugio, eso no lo quiero aún, porque Tito está viejo, no sé en qué me podría ayudar, necesito algo, para calentar mi casa, ok, simplemente necesita ayuda en su casa, ya he quemado todo, ya he quemado todo lo que tenía, pero al parecer tiene un radiador, solo que necesita algo para quemar, también me estoy quedando sin combustible, pero ya me las apañaré, ok, necesita algo, vamos a ver, creo que me pedirá, me pedirá algún tipo de recurso, podría ir al Instituto Samuel, hay buena gente trabajando allí, están ayudando a nuestra comunidad, y solían ayudarme de vez en cuando, ok, pero hace tiempo no los veo, espero no les haya pasado nada malo, veré que puedo hacer, por favor, si no encuentras nada, sé que estás acumulando cosas en tu cobertizo, y sé que no es asunto mío, pero quizás te sobren algunas cosas de esa colección, a estas alturas, es cuestión de vida o muerte, bueno, aquí nos está pidiendo, bueno, necesito combustible para mi caldera, o moriré de frío, no me siento bien, y ya he quemado todo lo que tenía, ok, se está congelando Tito, vamos a ayudarlo, le diremos que nos dé un segundo, y luego vendremos a visitarlo, por favor, salgo, me estoy quemando, ok, luego vendremos con combustible, listo, acá ya hemos buscado lo que podíamos, vamos a irnos dos de la mañana, vamos a correr hacia la salida, para regresar a nuestro refugio, vamos a ayudar al viejotito, ahora le vamos a traer combustible, ahí vamos corriendo hacia la salida, empieza a hacer mucho frío, día 2, segundo día de supervivencia, y ahí nos dice, lo que va transcurriendo los eventos, puede que sea difícil de encontrar combustible suficiente para Tito, ay loco, ah no, una noche tranquilo, es que vi forasteros, y se metieron al refugio, pero aquí nos muestra, cuando llegamos de la noche, nos muestra el resumen de lo que ha pasado, en nuestro refugio, o sea, todo lo que transcurrió sobre la noche, nos dice que hemos tenido una noche tranquila, es decir, no ha venido nadie a intentar robarnos, ni a robarnos, y así que todo está bien, forasteros se está muriendo de hambre, tenemos que conseguirle algo de comida, listo, el forastero está muerto de hambre, ok, es el estado, entonces, ahí tenemos algo de comida, entonces vamos a darle de comer, creo que esta ayuda más, vamos a darle de comer, el forastero está muriendo de hambre, vamos a darle esto de comida, no puede comer por sí solo, así que de momento toca ayudarlo, yo tengo hambre, el estado que estoy yo es con hambre, pero el estado que tiene es muerto de hambre, o sea, tiene muchísima más hambre que nosotros, así que de momento podemos darle esta comida, y ya nosotros nos la empañaremos, vamos a ver cómo sigue, sigue muerto de hambre, ok, vamos a darle otra comida, vamos a darle otro alimento crudo, vamos a ver nuestra biografía, que tenemos actualización, he ido a preguntarle a mi vecino Tito, si tenía algunas provisiones de sobra, pero la realidad es si está peor que yo, a punto de morir de frío y hambre en su casa, tan pequeña y fría, me pidió combustible para calentarla, pero ni siquiera tengo suficiente para mí, a no ser que empiece a quemar cosas de mi colección, no, eso no, para eso he ido por recursos, así que, vamos a ver cómo hacemos para darle combustible, al amigo, al vecino Tito, pero quemar nuestras cosas aún no, bueno, creo que ahora tiene con mucha hambre, vamos a dejarlo así, aunque voy a darle esta, para que se recupere mucho más rápido, ya que yo puedo más adelante buscar comida, imposible que no encuentre comida, aún estoy con hambre, así que creo que aguantaré dos noches más, mientras tanto le damos, lo alimentamos bien para que se recupere más rápido, y porque si se meten a robar, esa comida no la podrían robar, sigue con mucha hambre, bueno, va mejorando, vamos acá, combustible, vamos a ver si, vamos a hacer combustible para el vecino, aquí está combustible, usando madera, combustible, vamos a usar madera y podríamos crear 5 combustible, creo que él necesitaba 5 de combustible, algo así, vamos a fabricarlo de todas formas, tardamos 3 horas en hacerlo decía, pero entonces vamos a hacerlo, hacemos este combustible y se lo llevamos, luego si tenemos que ir a buscar recursos, vamos, llevamos el combustible para el amigo y el vecino Tito, y nos traemos lo que habíamos dejado allá, eso es lo que vamos a hacer, 10 y 20 de la mañana, sigue avanzando el día, aquí terminamos, acá no nos queda nada por explorar, no voy a poner el combustible que tenemos acá, porque es para nuestro refugio, sería algo catastrófico, que nos quedáramos sin combustible acá, porque se enfriaría muchísimo, y el forastero moriría, listo, ya tenemos el combustible, vamos a ir a nuestro taller, a ver qué más podemos hacer, bueno, hay alguien en la puerta loco, bueno, acá no hay más nada por hacer de momento, cuchillo, pero no tenemos recursos, necesitamos 2 de madera para poder hacer el cuchillo, vamos a la puerta, a ver qué quiere este tipo, ahí está, vamos a abrir, hola, tuve serán, ya verdad, me alegro de verte, qué quieres, porque sabes mi nombre, hola, yo también me alegro de verte, vivito y coleando, ok, pero quién es este tipo, tú ves de serán, ya me equivoco, bueno, sí, soy yo, quién eres tú, quién eres tío, identifícate, oh, lo siento, quizás no me recuerde, me llamo Milena, es una chica, me llamo Milena, pensé que era un hombre, solía ser amiga de tu familia, hace ya tiempo, ok, muy bien, hasta ahora va todo bien, la última vez que nos vimos era solo una niña, ok, perdona, pero no te conozco, sí, esa es la realidad, ¿qué te trae por aquí? estoy al mando del museo de Pogoren, estoy intentando preservar nuestro patrimonio para las generaciones futuras, ok, estoy reuniendo partes diferentes de nuestras culturas dispersas por la ciudad, no te haré nada de lo mío, suena como algo con lo que mi abuelo estaría de acuerdo, no, pero no confío, supongo que es ser muy amigos, no sé, me va a pedir algo, así que, y sé que hizo con una buena colección de arte local, aún tienes algo de esas piezas, no las daré, no confío aún, no las daré al primero que llegue a tocar mi puerta, ¿esa colaboración familiar? sí, la heredé cuando mi abuelo murió, intento mantenerla a salvo, pero no es nada fácil hoy en día, oh, estoy segura, eso es lo que me ha traído hasta aquí, me gustaría ayudarte a conservarla, avísame si necesitas cualquier cosa, en realidad estoy cuidando de un hombre herido, necesita desesperadamente medicina y comida, vale, vale, me pasaré dentro de poco y veré qué puedo hacer, ok, tan solo intenta mantener a salvo tu colección familiar, por favor, daré lo mejor de mi Milena, ok, no me la ha pedido, eso es interesante, pensé que me la iba a pedir de una vez, no se le iba a dar nunca, pero no me la pidió, ah no, aquí, aquí, vamos a ver qué podemos hacer aquí, una radio, es súper importante para poder escuchar qué productos están más caros, qué productos suben, cómo va el estado de las cosas, así que vamos a construir esta radio, vamos a ver dónde la podemos poner, aquí no la deja poner, por acá, pero es que acá voy a poner la otra cama, vamos a poner la radio acá arriba, vamos a poner la radio acá arriba, vamos a poner la radio en el tercer piso, porque esta parte de acá quiero poner la cama como para que estén, aquí juntas, la otra cama que haré en el futuro, que hace mucho frío, estamos menos un grado centígrado, porque no está calentando bien el radiador, bueno, esperemos a construir el radio, y vamos a ver qué pasa con el radiador, porque está haciendo mucho frío, ha empezado la guerra ya, ha iniciado nuestra guerra que tenemos en el Clash of Clans, que ahora vamos a iniciar directillo, de Clash of Clans, en unas horas, uff, chip, bro, se ha caído la botella de agua chicos, nos hemos mojado un poquillo ahí, bueno, ya está, mira qué reguero hicimos acá, déjeme, secamos acá, y continuamos, hagamos aquí para que no nos avance el día, para que no nos avance el día, tenemos la alfombrilla, el del mouse, hagamos esto acá, y ahora sí, continuamos, continuamos, déjeme aquí el teclado, que también fue víctima, de todo esto, pulsémosle de nuevo, bueno, avanzamos, continuar, vamos a checar qué pasa con el radiador, miremos si nos calentamos, si calentamos más el lugar, con este frío extremo, sobreviviremos más difícil, nunca necesitaremos tener, controlada constantemente la temperatura, y mantener la caldera funcionando, para asegurarnos de no morir de frío, durante la noche, si conseguimos mantener la temperatura, por encima de 10 grados, centígrados, deberíamos estar bien, pero ahora está en menos uno, eh, no importa, ya después, no voy a meterle más combustible, porque tenemos 5, que serán exclusivamente, para llevárselo a nuestro vecino, así que vamos a, no hay donde descansar, bro, vamos a sentarnos, en esta silla que está acá, porque no hay donde más descansar, bien, oh, en esta silla no me puedo sentar, ni siquiera, o sea, es que no tengo donde sentarme, para descansar, luego, de venir de la búsqueda, necesitamos otra cama urgente, vamos a ver si puedo fabricar una cama, no, bro, necesito madera, hay que ir por madera, hay que ir por madera, bueno, rápidamente, vamos a ver nuestras cosas, que tenemos, tenemos, vamos a bajar, tenemos 5 de combustible, creo que él nos pidió 5 de combustible, voy a ver mi biografía, hoy tuve una invitada, su nombre es Milena, y está al mando del museo de Apagorén, parecía bastante amable, y me contó, me contó que hace tiempo, solía ser amiga de nuestra familia, está arriesgándose mucho, al buscar obras de arte importante, para nuestra cultura, a través de la ciudad en llamas, estoy impresionado, no sé si yo, en su lugar, podría ser tan útil, para perseverar nuestro patrimonio, necesito saberlo de nuestro vecino, a ver si son 5 o no, no hay donde más, bueno, vamos a acabar el día, bueno, sigue con mucha hambre, gravemente enfermo, triste, o sea, ya no está herido, se ha recuperado de la herida, el forastero se ha recuperado de la herida, y eso está muy bien, sigue con mucha hambre, y sigue enfermo, y está triste, pero va mejorando, bueno, estamos cansados, eso está bien, creo que las herramientas que traigamos esta noche, nos ayudarán para tener una cama, y poder descansar durante el día, entonces vamos a ir a rebuscar, vamos a ir a la casa del vecino, prepararse, pero esta vez, lo único que vamos a llevar, va a ser el combustible, 5, que creo que era 5, lo que nos pedía, se lo daremos, primero cogeremos todo lo que dejamos, y ahí sí vamos, porque no sabemos que pasará, luego de que se lo demos, entonces vamos rápidamente, no sé si por acá había dejado algo, no, acá en el sótano no dejé nada, vamos a correr, ya que sabemos que todo está seguro, solo está el vecino, así que podemos correr, y hace un ruido, cuando corremos, alrededor de nosotros, pueden ver, la animación que sale, como una onda, una sonda, miren, si ven como una onda, ahí alrededor, es ese ruido, que estamos haciendo, hasta donde se escucha, el ruido, el rango, el ruido que hacemos, cuando estamos usando la palanca, hacemos muchísimo ruido, acá habíamos dejado cosas también, vamos a cogerlas todas, llevamos y le llevamos, lo demás al vecino, recuerden que necesitamos madera, para hacer la cama, súper importante hacer la cama, en este regreso, porque la única que tenemos, el forastero siempre, la tiene ocupada, entonces necesito madera, necesito madera, más que materiales, vamos a coger esto, ya nos quedamos sin espacio, esta hierba, sí que la voy a dejar, la hierba aún no la necesito, no es importante, pensé que había madera acá, estamos mal, no hay madera acá, pensé que había, vayan, ya dime que has traído, algo de combustible, por favor, son seis, loco, son seis, no, tendré que venir nuevamente acá, vaya, son seis, vamos a perder una noche, vamos a perder una noche de supervivencia acá, vámonos, son seis, loco, ah, hubiera dejado el combustible en algún lugar, para no ocupar espacio, bueno, igual tengo que regresar, y no hay mucho que llevar, ay, loco, día 13, avanza el tiempo, no podemos perder, una noche así como la vamos a perder acá, ¿qué nos dice? el forastero ha recuperado el conocimiento, el forastero despertó hoy, de su sueño perturbador, está consciente, han ya estado buscando suministro, listo, forastero, está pálido, y no para de toser, parece gravemente enfermo, hay que buscar medicinas, hay que buscar medicinas, lo bueno es que ya despertó, ya está consciente, así que vamos a ir a hablar con él, nosotros creo que estamos cansados, ¿puedes oírme? tú, gracias por ayudarme, nos dice el forastero, ahí ya está consciente, ¿qué ha pasado? ¿quién eres tú? mi nombre es Rubén, nos mataron a todos, oh vaya, vaya vaya, no está bien lo que nos está contando, ¿quién? ¿el ejército? ellos, ellos vinieron a la sinagoga con antorchas, empezaron a dispararme, escondí en la parte de atrás, e intenté coger todo lo que pude, no pude ayudarlos a ellos, mi gente, mis amigos, todos muertos, lamentable, tranquilo, ya estás a salvo, necesitas descansar, bueno, ya sabemos que se llama Rubén, vamos a ver la biografía, Rubén, ya le parece ahí Rubén, día 3, me he despertado en una casa pequeña, la chica que vive ahí está cuidando de mí, no recuerdo cómo he terminado aquí, pero estoy realmente agradecido, por lo que está haciendo, debo recuperarme, para agradecérselo como es debido, bien Rubén, esa es la actitud Rubén, listo, de momento Rubén, quédate ahí, necesito descansar, porque estoy muy cansado, se nos está enfriando el refugio, esto no pinta bien, miren, ya no ando bien, necesito hacer la cama, y no tengo nada de madera, y voy a perder otro día, vamos a hacer combustible, vamos a hacer más combustible, para calentar el lugar, 3, 4, ahí está, le metemos combustible, a nuestro radiador, que ya está apagado, y esto se va a enfriar muchísimo, y llevamos los 6 que necesitamos, los recuerdos de la masacre, siguen viniendo a mi mente, ok, ok, eso se está colocando feo, porque estamos muy cansados, quizás ha llegado la hora, de sacrificar parte de mi colección, no, eso no va a pasar, vamos a meterle esto aquí, ay, necesito es un lugar para descansar, y el forastero tiene ocupada la cama, acá no hay cama, no, la colección no la vamos a tocar, que nos queda, no podemos, 7, nos queda uno más, vamos a meterle uno más, perfecto, ahí ya empezó a calentar un poco, loco, me preocupa eso, que no tengo donde descansar, no tengo donde descansar, bueno, igual, vamos a acabar ya el día, a ver si así al menos descansar algo, acabamos el día, muy cansada, es que no descansa, no descansa, loco, hay que ir, hay que ir, hay que ir, pero es que allá no hay madera, no voy a regresar donde el viejo, no voy a ir, tengo que ir donde hay madera, tengo que ir donde hay madera, bueno, no puedo llegar al supermercado, debido a las condiciones severas climáticas, o sea, no puedo ir allá, no puedo ir a ninguno de estos lados, solo donde el vecino, bombardeos pesados, ok, o sea, de momento no podemos salir a ningún lado, porque hay bombardeo, diablos, oh si, miren, nos ponen la animación de que hay llamas, todo está en llamas, o sea, hay bombardeo, entonces, esto nos servirá para quedarnos a descansar, hay que dormir, vamos a dormir mal, pero descansamos algo, no voy a dejarla, que vigilando, y nos van a robar que entren, que igual no tenemos nada que nos roben, el techo del cobertizo, ay, diablos, y va empeorando todo, no ayuda nada, el techo del cobertizo se ha derrumbado, el techo del cobertizo se ha derrumbado, durante el bombardeo, ah, vaya, tenemos que salvar, salvar parte de la colección, Rubén está palido, y no para de toser, parece gravemente, o sea, Anja se encuentra mucho mejor, solo hay que estar pendiente de ella, vaya, bueno, Anja está mejor, dice que el techo del cobertizo, oh, miren, aquí está, miren, miren, la explosión ha dañado el cobertizo, el techo está destruido, y los muros parcialmente derrumbados, que hago entonces, eh, podrían entrar a robarla, vaya, esto, esto se está colocando feo, eh, de verdad, bueno, se está recuperando, no hay nada que hacer, voy a ir acá, ¿qué es esto? ¿qué acción hay que hacer aquí, arreglarlo? vamos a intentar hacerlo, eh, ¿dónde está? bueno, este no, Anja, cambiamos a Anja, vamos a ir acá, a ver qué se puede hacer, oh, pero para llegar allá, ¿ya hicimos una pala? sí, ya hicimos una pala, tenemos que quitar esto, este icono de estas montañas aquí, es porque hay objetos obstaculizando el paso, está algo cansada, eh, mierda, una parte del cobertizo se ha destruido, vamos a arreglarlo, tengo que desenterrar las obras de arte, ok, ok, vamos a ver la biografía, que hay algo nuevo, el hombre herido se ha despertado hoy durante un momento, su nombre es Rubén, y es un superviviente de la matanza de la sinagoga, todavía está muy débil, y no me ha dicho mucho, pero espero que me cuente más sobre lo sucedido, cuando esté mejor, ok, quitamos esta, vamos a quitar esta, bueno, vamos a ver hasta donde avanzamos en el video de hoy, hemos avanzado algo, hemos pasado, estamos en el día 4, perfecto, y aquí que tenemos, uff, y lo he conseguido, uff, lo he conseguido, aquí está, objetos, objetos desperdigados, lista de obras, mira esto, escultura, luz y agua, que podríamos hacer, meter en la caja, ok, perfecto, escultura, luz y agua, tipo arte, escultura abstracta, hecha por el abuelo de Anjat, en sus últimos años, era totalmente un artista, en sus últimos años, en esta serie, de esculturas, intentó unir la naturaleza, con motivos contemporáneos, ok, meter en la caja, sacar de la caja, meter en la caja, salvaguardar, ok, vamos a ver, esto tomó un tiempo, no lo puedo dar acá, porque se lo robarían, que es este icono, hay alguien en la puerta, chicos, no vengan a joder, ahora que estoy, muy, muy ocupada, ahí va, que chévere, se ve todo, que bacano, ahí está, guardamos todo ahí, bien, perfecto, guardamos todo ahí, quien está en la puerta, loco, el comerciante, vamos a ver, que podemos comerciar, vamos a ir de una vez, vamos a ir, está algo cansado, por eso corre así, vamos a ver, que podemos comerciar, necesito madera, ¿qué le podemos dar a este tipo? que tiene el, 20 dash, esta, esta nos ayuda para la enfermedad del forastero, este es súper importante, vamos a ver, que es que, la cuestión es que tenemos nosotros para dar, vamos a dar esta bala, vamos a dar algo aquí, 4, trato de hecho de momento, y voy a intentar, debería de coger algo de comida, pero no, pero no, vamos a dejarlo aquí de momento, porque podemos buscar aún, no tiene madera, que lo necesitaba trato hecho, todo esto lo estamos dando, para poder dársela, ok, que hablaríamos aquí con él, mi casa fue destruida, durante el bombardeo, tú estás siempre callejeando, por la ciudad, que has visto, el ejército lanzó muchas bombas, morteros desde las colinas, la mayoría en el centro, pero algunas cayeron en las afueras, me atreví a salir de mi refugio, toda la noche, bueno, malditos asesinos, no les importa nada, quieren acabar con nosotros, asustarnos y someternos, para obligar al pueblo viceno, a entregar la capital, y aceptar las leyes de Garnisian, creen que es posible destruir, la identidad de todo un pueblo, no lo sé, solo intento vivir día a día, esto no me hagas perder tiempo, vamos a hablar con, vamos a hablar con él, nos sale el icono para hablar, ¿te encuentras mejor? eso creo, estoy vivo gracias a ti, pero todavía puedo verlos, intenta no pensarlo, necesitas descansar, ¿mi mochila la tienes? si, está en un lugar seguro, me preguntaba, que sería, pero no quería registrar tus cosas, ahí está todo lo que puedo, llamarme antiguo, arriesgarle, bueno, puedes salvarlo del fuego, cogí todo lo que podía llevar, por favor, puedes protegerlo, claro, lo esconderé, ahora intenta dormir, ok, ok, ahora nos toca guardarlo, en la mochila de él, bueno, ser, ceremoniales, mira lo que tiene en la mochila, objetos ceremoniales, tipo reliquia, objetos utilizados, en ceremonias, que ha traído Rubén, un manto de oración, velas decoradas, y escritas, Rubén, se ha arriesgado mucho, para salvar todo esto, deben ser, cosas muy valiosas para él, bueno, vamos a meter en la caja, y lo salvaguardamos, para decir, cuando lo metemos ahí, no se lo pueden robar, eso creo, sacar todo, salvaguardar, ahí está, toma algún tiempo, estamos en un momento crítico, en el refugio, no hay nada, de recursos, voy a intentar ahora, porque no me sale, ah bueno, ahí tenemos uno, se lo vamos a ver, ya que él está algo enfermo, si algo enfermo, se lo damos, para que se recupere más rápido, aquí vamos a guardar, todas las reliquias de Rubén, listo, ya está, vamos a ver si me sale, para darle, no puede levantarse aún, pero entonces, yo por qué no se lo doy, vamos a leer la biografía, que se ha actualizado, día 4, hoy he hablado un poco más, con él, ya ha sido, doloroso revivir, lo que viene, en Sanadroga, y el Instituto, para lo menos, puedo compartir, esta carga con alguien, listo, perfecto, biografía, Rubén me ha dado, otra vez, me ha hablado otra vez, sobre su vida, de la masacre de Sinalaga, en el Instituto Samuel, esos ataques, debieron ser, coordinados, una purga con su comunidad, como objetivo, consiguió coger algunas cosas, y guardarlas en su mochila, debía ser muy importantes, para él, listo, ya la tenemos a salvo, vamos a salvar, estas otras cosas, que están acá, de momento, en el refugio, nada que hacer, no hay materiales, álbum de fotos familiar, súper importante, está álbum de fotos familiar, documentos, una colección, de fotos familiares, que documentan, la vida de varias, generaciones, incluye, los recuerdos, que tiene Andrés, su niñez, con su abuelo, y algunas fotos, vamos a meter en la caja, meter en la caja, uno, sacar todo, meter en la caja, tamaño uno, y este dos, lo metemos, y una vez, cogemos todo, el nombre, Città di Pogoren, en Vicena, arte, pintura, renacentista, al óleo, de las vistas, de Pogoren, durante la llamada, edad de oro, de Vicena, supuestamente, fue encargado, directamente, por un consejero real, es una de las piezas, más valiosas, que ha estado, en la familia, ya durante generaciones, metemos esta en la caja, y salvaguardar, bueno, 3 pm, nos quedan 5 horas, para que acabe el día, no hemos descansado, ahora si ya tenemos, mucha hambre, nos dice que estamos, con mucha hambre, hay que ir a buscar, hay que ir a buscar, algo sí o sí, madera y comida, es lo más importante, de momento, madera para hacer, la otra cama, ahí la tenemos, ahí vamos a guardarlo, acá, eh, listo, oh, miren, miren la animación, como va guardando, las cajas, ya, tengo que ser fuerte, ya guardamos todo, está seguro, creo yo, eh, listo, vamos, no sé, vamos a cerrar, esta puerta, no la vamos a dejar así, perfecto, esto le tomo un poco más de tiempo, a los ladrones, cerramos esto, y vamos a acabar el día, cierra esta, perfecto, no, 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 sigue acá, y simplemente, aunque vamos a ver, que podríamos hacer, con los recursos, que tenemos, algo, algo podemos hacer, combustible, salir, vamos a escuchar la radio, a ver que dicen, y terminamos el día, bueno, estamos a menos 3 grados centígrados, hay que vivir por combustible, ahí está, hay escasez de agua, en toda la ciudad, si derriten la nieve, conseguirán agua hervida, ok, el invierno nos aprieta, con firmeza, y gelidez, en los últimos días, ha muerto mucha gente, con gelada, el único aspecto positivo, es la bajada, la bajada del índice de criminalidad, ya que hasta los bandidos, se refugian, no se puede escuchar música, como en la otra, ahí, suena música, para relajar un poco, ay, se fue el comerciante, iba a darle, creo que el cigarro que tenía, bueno, vamos a acabar el día, vamos a acabar el día, a dormir en la cama aún, Rubén duerme aún, y, no sé si ir ya, a casa del vecino, perdería una noche, y sería fatal, así que, vamos a ir a otro lugar, o no puedo llegar allí, debido a las condiciones, no puedo ir allá, acá sí puedo ir, a esos dos, cantidad, cierta cantidad de comida, cierta cantidad de materiales, cierta cantidad, no hay mucho, cierta cantidad de comida, cierta cantidad de, un montón de piezas, un montón de armas, vamos a ir a, obras de construcción, que nos dice, las obras de construcción, estas obras son, un triste recuerdo, del programa, de desarrollo de Pogorén, interrumpido por la guerra, la estructura abandonada, quizás tengan, algunos recursos necesarios, vamos a ir allá, ya que no puedo ir, a donde el viejo ahora, porque necesito madera, voy a ir allá, perdería una noche, y necesito construir la cama, y encontrar algo de comida, luego de esta noche, si vamos a ayudar al viejo, cuando estabilicemos, un poco nuestro refugio, espero encontrar algo de combustible, para la caldera, listo, aquí si ya tenemos que ir, con mucho cuidado, porque no sabemos, quién hay, no sabemos con quién, podemos topar, entonces no hay que hacer ruido, vamos a buscar acá abajo, de una vez, vamos a buscar acá abajo, no se ve nada, así que bajamos, vamos a ir acá, acá podríamos correr, porque en toda esta zona, no hay nadie, para hacer todo más rápido, vamos a coger todo, así que aquí podríamos correr, que tenemos por acá, hay una reja, hay una reja, así que aquí necesitamos, una sierra, para poder continuar acá, una caldera quizás, contenga piezas útiles, pero no podemos llegar allá, tenemos que fabricar una sierra, y traerla acá, vamos a poner acá, y acá donde vamos a tener que volver, no recuerdo cómo se llama el sitio, pero vamos a poner acá, lo que necesitamos, cierra, para cuando regrese, tengo que venir con una sierra, cierra, porque si no, teníamos la venida acá, si venimos sin estas herramientas, sube, 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 vamos a revisar el primer piso, hemos revisado ya el sótano, por acá creo que no podemos pasar, porque aquí había un elevador, así que creo que nos toca subir, vamos a asomarnos aquí, porque detrás de las puertas, no podemos ver, entonces primero tenemos que asomarnos, para observar que hay detrás, que no haya personas, aquí vamos a correr un poco, vamos acá, arriba, vamos a buscar aquí, para allá por donde hemos subido, no había nada, y en madera, importante eso, necesitamos 8 de madera, bueno por ahí no, vamos a correr acá, a buscar acá, porque creo que no hay nadie por aquí, llevamos la madera, llevamos los materiales, esta bala la vamos a dejar, porque aún no tenemos armas, así que aún no es necesaria, vamos a correr por todo esto, acá creo que ya no se puede, listo, vamos acá al otro piso, pero corre, corre, recorre, porque debemos de aprovechar, que está solo, acá hay algo, algo de comida necesito, necesitamos algo, este objeto es valioso, voy a sacar este, voy a hallarme la madera, y llevamos este, ahí está, ahí está, ese objeto con los comerciantes, lo podemos vender a buen precio, acá no podemos pasar, listo, vamos al último piso, creo, no hay más pisos aún, eso era un edificio, súper grande, loco, no hay nada ya, vamos, son las 12, hay que apurar más, vamos a asomarnos acá, asomate rápido, creo que no podría pasar, no podría pasar, vamos al otro piso, mira, pero mira, qué cantidad de pisos hay, mira todo lo que hay que rebuscar, loco, ojo, casi hay ondas, puede haber gente, hay dos, hay gente sí o sí, hay dos personas, loco, hay dos hombres, hay que tener cuidado, no voy a entrar allá, no sé si son rebeldes o no, entonces es mejor, vamos a ver qué cantidad de ruido hace, no escuchan ellos, miren la onda que les digo, que sale aquí a nuestro alrededor, y ellos están acá, así que no alcanzan a escuchar, entramos, entramos, vamos a ir corriendo acá, que hay aquí, libros, estos libros nos sirven para quemarlos, y coger combustible, vamos a llevar esto, vamos a llevar los libros, vamos a dejar, esta pieza de armas, y vamos a llevar los libros, que nos sirven para hacer combustible, y esto también es importante, las piezas también, pero luego, luego venimos por ellas, primero lo primero, suave, no, no, no corras aquí, no corras aquí, que ahí abajo nos escuchan, no corras aquí, bueno, al parecer puedo bajar acá, ojo, que la idea de esto va a ser difícil, va a estar difícil irnos, para coger esto, ellos están aquí adentro de esta habitación, aquí adentro están, así que hay que tener cuidado, comida, comida, vamos a sacar esto, comida loco, comida, y cinco de comida, pasó loco, cinco, qué bueno que vine acá, no voy a dejarla, no voy a dejarla, no voy a dejarla, la comida es súper importante, y vamos loco, vamos, acá puedo venir, no, subamos y empezamos a irnos, porque se nos va a acabar el tiempo, y tenemos que ir con cuidado, que estos tipos no nos vean suave, no corras ahí, por aquí no hay que correr, porque me pueden escuchar ahí abajo, corriendo ahí, así que por aquí caminamos, acá si corremos, vamos a ver si puedo llegar acá arriba, bien, perfecto, y aquí ya nos vamos, creo que acá ya no puedo seguir, sí, acá no hay nadie, la ida va a estar difícil, vamos a correr acá para revisar lo último, rápido, aquí ya nos vamos, empezamos a irnos, aquí empezamos, vendas, 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 vamos a dejar esta, y nos llevamos las vendas, súper importante las vendas, listo, salir, y nos vamos, correr a la salida, no sé por dónde correrá, pero igual ya nos vamos, así que no les dará tiempo de venir por nosotros, ay, no te vayas a meter por donde ellos, oye, forastero, puedes ver la luz, ok, a los hambrientes, no son rebeldes, no son rebeldes, aquí ya vamos bajando, corriendo para la salida, acá está la salida, antes de que se nos acabe el tiempo, porque si no, el regreso va a ser difícil, buena búsqueda, allá hay que regresar, con una, con una sierra, en este lugar, sí, a este lugar, si puedo hacer una sierra, ahora miraré cómo se llama, pero allá tengo que regresar con una sierra, pero primero vamos a ir donde el viejo, comemos y vamos donde el viejo, hola, mira todo, Rubén está congelado, se está congelando, cuidado, la temperatura del refugio, es extremadamente baja, necesitamos que suba, si queremos salvar a Rubén, perfecto, perfecto, Rubén se está congelando, la temperatura, listo, Anja ha estado buscando, Rubén se está muriendo de hambre, tenemos que, listo, eso ya va a arreglar, empezando porque vamos a darle comida a Rubén, vamos, corre, corre, no, no puede correr porque creo que estamos realmente jodidos, estamos con mucha hambre y muy cansada, listo, ahora vamos a hacer la cama, vamos a darle de comer a Rubén, ahí está, luego comemos nosotros y hacemos la cama, y descansamos, bien, tenemos cinco de comida, así que podemos darle, podemos darle tres a él, vamos a darle más, vamos a ver, sigue muerto de hambre, vamos a darle tres y nosotros no comemos dos, vamos a darle la última, con mucha hambre, ok, ahora queda, sigue con mucha hambre, pero va a estar mejor, hay alguien en la puerta, creo que es la Milena, la misma chica esta que ya estuvo, listo, listo, y hablamos algo con él, ¿cómo estás hoy? mis heridas duelen mucho, cuando estaba escapando de sinaga, un soldado me vio y empezó a disparar, espero que te mejores pronto, bueno, primero intentaré llegar a nuestro instituto, pero el ejército ya estaba allí, matando a mi gente, destruyeron nuestro legado, corrí sangrando y congelándome, en la, deambulando a través de un bosque, ¿te perdiste? no tenía ni idea de dónde estaba, pero sabía que llegué, y bueno, la siguiente que recuerdo, es que estaba tumbado en la cama, contigo cuidándome, gracias, era lo menos que podía hacer, perfecto, perfecto, vamos a comer, Rubén sigue con mucha hambre, pero nosotros estamos, con mucha hambre también, vamos a comernos esas dos, y hay que descansar, aquí comemos algo, perfecto, sigue con mucha hambre, comemos algo, ya que nosotros somos los que salimos a rebuscar, y ya está, con hambre, vamos a hablar con esta tipa, a ver qué quiere ahora, no le daré mis reliquias aún, no se las ha ganado, ¿qué quieres? podemos hablar, ¿qué quieres? y por favor no, no jodas más, hola, ¿ya estás bien? me alegro de verte otra vez, estamos vivos, pero mi colección ha sufrido, algunos daños durante el bombardeo, o no, lo has perdido todo, solo una parte, pero no sé si podré meter, mantener el resto a salvo aquí, escucha, ven conmigo al museo, estarás más segura allí, y podrás ayudar a preservar las obras de arte, pero este es mi hogar, ¿y qué hay del hombre que estoy cuidando? todavía no se ha recuperado, y puede que no sobreviviera todo el camino hasta ahí, te he traído algo de comida y medicinas para él, ¡qué bien! estaré esperando en el museo, intenta venir a verme cuando esté lista, listo, perfecto, gracias, bien, Milena, Milena trajo algunos medicamentos, y nos ofreció mudarnos a su museo, pero un viaje como ese puede ser arriesgado ahora mismo, podría ir una vez que mi compañero mejore, con el regalo de Milena, esa tarea debería ser más fácil, sí, gracias, gracias, me lo pensaré, ok, solo recuerda las obras de arte tienen tu cobertizo, podrían valer más que tu vida, nuestro patrimonio no tiene precio, nunca lo olvides, gracias, gracias, entra, 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 vamos a darle medicinas, vamos a correr, porque es que, menudo frío, no creo que pase esta noche, menos 5 grados, ahora vamos a hacer combustible, tú tranquila, con mucha hambre, ahí le estamos dando el medicamento, medicándose, recuperándose, se va a recuperar súper rápido ahí ya, listo, con mucha hambre, y sigue con mucha, vamos a darle la comida, vamos a darle esa comida, porque quizás entre los ladrones, y se la lleven, así que se la vamos a dar, ahí está, con hambre, listo, ambos quedamos con hambre, vamos a hacer combustible, vamos a hacer combustible, porque esto está súper feo aquí adentro, entonces, hoy aún no puedo hacer la cama, nos falta dos de madera, pero puedo hacer esta silla, en la cual me puedo sentar, así que vamos a fabricar esta silla, vamos a ponerla, ahí no la veo bien, ¿dónde más la puedo poner? aquí está, vamos a colocar la silla ahí, para al menos tener, como sentarnos, y descansar un poco, y hacemos combustible, porque si no, se nos congela Rubén, y nos morimos, perfecto, ahora nos sentamos, vamos a hacer combustible, para poner esto, un poquito más caliente, combustible, lo vamos a hacer con, libros, ok, dos, fabricar, usamos los libros, ahora usamos materiales,